Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo el rojo más rojo que nunca y nos ha pillado casi la llegada de sorpresa pero ya están aquí nuestros nuevos invitados, con nosotros está el señor Requena, buenas noches Muy buenas noches y feliz día de Andalucía Feliz día de Andalucía Pero por qué no celebran el día de Andalucía, el día de la toma de Granada También es verdad, bueno se celebra, hay unas muy buenas celebraciones en la toma de Granada Qué día más importante para Andalucía que la toma de Granada, que se acaba con el fin de la presencia Está circunscrito al reino de Granada, entonces en Granada hay celebraciones y festividad grande Claro, hoy se celebra, el día 28 por qué, por Blas Infante No, 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 por el referéndum Por el referéndum de Estadounidense Ya me he dado usted, la toma de Granada comparado con el referéndum La toma de Granada, con todo respeto Andalucía, que yo que soy castellano y tal, pero es mi segunda patria Es maravillosa, es que esa fecha de la toma de Granada es universal, perdón usted Claro, claro, la toma de Granada es casi como el 12 de octubre, casi, casi Bueno, la toma de Granada, después de eso vino Lepanto O sea que... Exactamente, exactamente, con nosotros está también nuestra querida Alicia Rubio Doña Alicia, feliz día de Andalucía No tengo nada contra Andalucía, pero prefiero celebrar San Fernando ¿Por qué? Porque las autonomías me parecen una verdadera estafa Y concretamente, pues eso, Andalucía con Blas Infante y la bandera de Blas Infante Pues me parece un despropósito Pero vamos, felicidades a los andaluces, por el día de San Fernando, por lo que quieran Pero de verdad De serle a nuestro querido amigo, que es andaluz, feliz día, claro Y a todos los andaluces que nos están viendo Ya, pero eso que a mí las autonomías me... Las estafas generalmente las provocan los gobernantes Yo creo que el sentimiento de pertenencia a Andalucía Nosotros lo tenemos perfectamente interiorizado Y es la mejor manera que tenemos de ser españoles Andalucía, España sin Andalucía no podría existir Porque junto a la comunidad valenciana yo creo que donde está La mayor parte de la magia del país, el arte, la música, etc. Eso es general Eso es general Y en la península ibérica incluyendo también a Portugal Es decir, Andalucía y la comunidad valenciana En fin, todo esto vale Por supuesto tienen grandes artistas Han tenido y tienen Estoy pensando en Velázquez Que era sevillano Y luego ha pegado un salto de casi 500 años 500 años y por Picasso Claro, es decir En eso El talento, mi querido amigo No entiende de Pirineo ni de Alpes Ni siquiera del Atlántico Pues amigos, vamos a continuar Vamos a continuar con esta noticia que dice A Sánchez se le pone fea la amnistía Y Europa no tragará con la malversación Se lo hemos adelantado antes de la publicidad Para hablar de este tema Tenemos al otro lado de Sky Y a nuestro querido Asís Tiberman Buenas noches ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Muy buenas noches a todos ¿Cómo estáis? Don Asís Si Europa ya ha dicho Que no va a dar amnistía O no va a permitir una amnistía De terroristas Ahora le suma otra piedra Que sería la malversación ¿Usted cree que ya la amnistía Si sale Si sale del Congreso de Diputados Sale ya herida de muerte? Sí, yo creo que sale herida de muerte Pero Pero a ver Iba a decir que a Sánchez no le importa No es que no le importe Sino que El conflicto institucional que crea Porque tenga usted en cuenta Que la ley de amnistía Si sale adelante O no Creará unas situaciones Violentas Desde el punto de vista institucional Porque se Intentará aplicar de forma inmediata Los jueces plantearán En el mejor de los casos Una Cuestión Prejudicial Al Tribunal de las Comunidades Europeas Y Perdón Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea Pero claro ¿Qué va a pasar entre medias? El espectáculo es lamentable Porque tenemos a un gobierno de España Favoreciendo a delincuentes Y a unos tribunales De España Intentando evitarlo El bochorno internacional Será grande Pero El objetivo de Sánchez De la ley de amnistía Es uno Un único objetivo Eso ya lo saben ustedes Es Es el poder Entonces Él lo único que quiere Es Ganarse la voluntad De la coalición Frankenstein De la coalición Antiespañola Aunque se tenga que enfrentar A Europa ¿Y usted cree? O sea Sabiendo ya Por ejemplo Señor Pusdemont Esta información Que estamos aquí hablando Es consciente Si ya sabe De antemano Que va a salir Herida de muerte ¿Por qué continúa En esta Locura Que es Mantener Un gobierno Como el gobierno de Sánchez? Bueno Es el Es el que Es el que está Tenga en cuenta Que el gobierno de Sánchez Está consiguiendo Para Pusdemont Y para los criminales Porque son Son los peores criminales Es decir Pusdemont y sus cómplices Tanto en Junts Como en ERC Han cometido El peor delito Son los peores criminales Que puede haber en un país Y sin embargo Están consiguiendo Que un gobierno Que un partido De gobierno Y un gobierno Les trate Como personas normales Honorables Como un partido político Homologable Aunque Aunque la cordura Se impusiera Aunque la ley De amnistía Fuera Aunque la amnistía No salga O aunque sea Inaplicada Por Por decisión De los tribunales Españoles O de la Unión Europea Aunque Aunque suceda Todo eso El daño Que se le hace A la nación española Legitimando Dando Dando un tratamiento Honorable A lo que son Unos auténticos Criminales Ladrones Y terroristas Es enorme Es decir El daño A España Al sistema Político Español Es una cosa Difícilmente reparable Hará falta Mucho esfuerzo Mucho tiempo Y muchos recursos Para reparar Ese daño terrible Entonces Puigdemont Todo lo que Le beneficie a él Que es un criminal Puigdemont Puigdemont Es un criminal Todo lo que le beneficie a él Y todo lo que perjudique Al gobierno de Sánchez Bueno Le viene bien Dure Cuatro años O dure cuatro meses Señor Don Asís Tiberman Como siempre Un placer Tenerle aquí En el Mundo al Rojo Reciba un gran abrazo Un placer A todos ustedes Y buen programa Muchas gracias Y Señor Requena Lógicamente Se está poniendo Piedras en el camino Se están poniendo Palos en las ruedas Vino la comisión De Venecia A ver Ese informe Va a ser determinante Que en breve Vamos a tener En unos 15 días Un informe Que el señor Avalos Trató de manipular O de condicionar A las personas Que vino Pero Europa Con el tema De la malversación Con el tema Del terrorismo Yo creo que Esto ya sería suficiente Para que cualquier gobierno Dijera Hasta aquí Hemos llegado A no ser que este señor Este actuando Por indicaciones internacionales Y lo que quiera Es directamente Poner a España A las puertas de Europa O sea Salir de Europa Bueno yo Un pie de guerra Contra Europa Que eso sería Un escándalo más Que Sánchez Es capaz de hacerlo De Sánchez Es capaz de cualquier cosa Nosotros siempre hemos dicho De manera recurrente Que Sánchez Tapa un escándalo Con otro escándalo O tapa una noticia Con otra noticia Y va generando escándalos Tras escándalos Lo que no sabíamos Que iba a tener Que las consecuencias De la pérdida Tan estrepitosa De Galicia Iba a ser el escándalo Con el que nos ha sorprendido Ábalos Mira Europa le tiene Y le está pillando La medida A Pedro Sánchez Y empieza A perder La credibilidad Que en un momento Pudo medio tener O al menos El predicamento Pudo tener En el seno de la Unión Europea Hay algo muy importante Y que no puede pasar Desapercibido Hoy Se ha probado El informe Del Estado de Derecho De la Unión Europea En el que Se ha incluido Una investigación Detallada Acerca de la posible Ley de amnistía Que implica Al gobierno De España Se va a medir Con absoluto Celo Es algo que ya Veníamos diciendo Y lo hemos dicho En este programa Durante bastantes Ocasiones Y es que Europa Podría ser el freno Y el contrapeso A esta infame Ley de amnistía Europa no va a tragar Con los casos Que están saltando De corrupción En España En ese sentido La presunta Uso irregular De fondos europeos Con la compra De la mascarilla De Francina Armengol Que emitió Un informe falso Para justificar Que sus mascarillas Eran buenas Para poder pagarlas Con los fondos europeos Europa no va a tragar Con la malversación Y Europa no se va a fiar De una amnistía Que está hecha A la medida de un prófugo De la justicia De un enemigo De declarado Y jurado De España Como es Puigdemont Y además Con los vínculos Tan importantes Que tiene Con el régimen De Puti La desestabilización Que se está haciendo Por parte Por parte de Rusia O que se hizo Por parte de Rusia Con el tema De la independencia De Cataluña Por tanto No es que se le ponga fea Se le está poniendo Muy mal El Partido Popular Está haciendo una labor De proselitismo Muy importante En la comunicación De lo que es Verdaderamente La amnistía Las implicaciones Que tiene Y lo que supone Y efectivamente Puede ser Que sea uno Más de los motivos Para que los que El apoyo parlamentario Que necesita Pedro Sánchez Para sobrevivir Un día más En el Congreso Se ponga muy difícil Hay que recordar Hay que recordar Que hay que recordar En este punto Que la marcha De ávalos Al grupo mixto Empeora De manera importante Las dependencias Que tiene El gobierno Para sacar Cualquier ley Hacia adelante La simple ausencia De ávalos En la votación Aquellas que requieran Una mayoría absoluta Puede hacer Que haya Una excesiva Dependencia De otros grupos Ahora mismo Si no contamos Con Podemos Son 173 Los votos positivos Que tendría Esta coalición Frankenstein Por tanto El voto De ávalos Sería el 174 Y los posibles Acuerdos Que en algunas Cuestiones Han llegado Con coalición Canaria Llegarían ya A su 175 Que podrían Empezar a sacar Cosas adelante Pero bueno Yo creo que se está Poniendo mal Muy mal Muy mal Es decir Ahora hay un Postor más En las pujas De Sánchez A consecuencia De la delidad De amnistía Probablemente Junts No Haga lo que No estoy acostumbrado Y es No votar Aquello que No le interesa O utilizarlo Como moneda de cambio Para una exigencia Más Dentro de la delidad De amnistía Por tanto Se está poniendo Una situación Muy interesante En términos De gobernabilidad A ver Señora Rú ¿Cómo está? Bueno Bien Bien No voy a decir No voy a decir Que sorprendida Por lo de Ábalos Porque ya se había Comentado Hacía tiempo Y hacía tiempo Que muchos Ya habíamos llegado A la conclusión De que lo de las mascarillas Que siempre se dijo Que no servían para nada Porque cualquier Virus Es así como Tropecientas mil veces Más pequeño Que el entramo De la mascarilla Con lo cual No servían para nada Sin embargo Lo que sí que servían Era para que esta gente Se enriqueciera Y malversara el dinero Así que Sorprendida No puedo decir Que estoy ¿Usted cree Que Europa Va a ser El water Lo de Sánchez? No Yo lo he dicho Siempre Que Europa ¿Por qué no? Pues porque me parece A mí Que Europa Tiene posibilidades Limitadas Y sobre todo No sé yo Hasta qué punto Va a querer Quitarse a Sánchez En medio Pues sí No tragará Con la malversación Pues bueno Si lo único que hace Es un informe Diciendo que mal Ha malversado Nos parece horrible De mal Como hicieron Con el caso De Francina Armengol Casualmente Y todo el tema De los niños Las niñas prostituidas Que se las trae Europa Que hizo Europa Pues ni más ni menos Que dejar Que se le nombrara Presidente del Congreso A la señora Armengol Con lo cual Es lo que yo digo O sea Europa Manda Hace un informe Tal No tengo ninguna fe Pero es que además Tampoco tengo ninguna fe En que pase nada Con todo esto Que está pasando Que es como Para que Sánchez Para que Sánchez dimitiera Es que lo que tenemos Todos que entender Es que si Sánchez Fuera un gobernante normal Hubiera dimitido O estaría a punto De dimitir O se iría Pero Sánchez Está jugando A una partida De parchís Que son Es decir Lo que estamos todos Con una serie De normas Y de leyes Y él está jugando Al dominó Y los demás Hay gente que no se ha dado cuenta De que Sánchez Está jugando Al dominó Con lo cual Las reglas del parchís Le importan un pepino Lo único que se podía hacer Con este señor Si él no quiere dimitirse Y no se va Ni nada Sería en todo caso Que el dueño Del sitio de juego Pues lo sacara Es decir O los jueces O en fin Bueno Y que pasa Pues que resulta Que Sánchez Ha comprado Al dueño Del garito de juego Con lo cual ¿Quién es el dueño Del garito? El dueño del garito de juego Entendámonos El dueño O el matón El matón Que tendría que sacarle Que tampoco quiero decir yo Que los jueces Serán el matón Es decir Sánchez tendría que salir En este momento Y por muchas razones Tendría que acabar saliendo Pues pues Escoltado por la Guardia Civil Por decirlo de alguna manera ¿Eh? Y no va a hacerse ¿Por qué? Porque necesitan Una orden judicial ¿Por qué? Porque a Sánchez Lo tienen que juzgar Unos jueces Y tienen que Hacer esa norma Unos jueces Que él ha puesto previamente ¿Qué es lo que yo trato de decir? O sea Sánchez solamente se va a ir Si se quiere ir Porque él está jugando Otra partida Sánchez no tiene vergüenza Sánchez no nada Si es que ya con todo Lo que le han pillado A su compinche Y todos sabemos Que lo tenía que saber Y todos sabemos O suponemos Que lo sabía Y nada Señor Graciano Bueno No conozco A la señora Y respeto A Alicia Rubio Y respeto Su posición No creo No creo que tenga Más ganas Que yo De que España Se pueda librar De un primer ministro De esta catadura Pero no comparto En absoluto Nada de lo que ha dicho Pero en absoluto El dueño Del garito Como ella ha dicho Es el pueblo español El dueño Es el pueblo español No es ningún Un segundo Un segundo Que yo lo he escuchado Con mucho Con mucho Silencio Y respeto Es decir Usted ha hablado Del dueño Del garito Que tiene que venir La guardia civil Que tiene que venir Un juez No comparto Y quiero que quede Constancia Que no comparto Para nada Lo que ha dicho Simplemente Hemos coincidido Hoy en un programa Dicho eso En lo que podemos Estar de acuerdo Es que En un caso Como este En el mundo libre Y si se me apura En el mundo esclavizado El gobierno Estaría Ya sometido A una moción De censura Con posibilidades O no De perderla Si se hubiera Trabajado bien Como pasó El 1 de junio Del 2018 Las tropelías De un primer ministro Que es lo que es No un jefe de estado Un primer ministro Al uso Aquí se llamó Presidente del gobierno Porque los padres Constituyentes Sobre todo José Pedro Pérez Llorca Que era Tenía formación alemana Pues prefirió eso Por no sé Por no sé qué Historia Pero es un primer ministro Los temas De los primeros ministros Como probablemente Le suceda a Netanyahu O a cualquier otro Normalmente Son conducidos Al cadalso En un estado De derecho Al cadalso O judicial Después de ser Primeros ministros Es muy difícil ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Le pilló La UCO A Puyol Que decía Se fue a un programa Donde yo estaba allí En el programa De Susana Griso Y le preguntó Griso Oiga señor Puyol Y esto de Que dice la UCO Y pregunto Tea Sánchez Es Si se levanta Con mal pie Y está bastante A disgusto Y bastante cabreado El señor Ábalos Y cuenta Realmente El asunto De Delsi Esa es La madre del cordero Esa es la madre del cordero Esto con ser grave Claro llega mucho Al corazón del pueblo Porque cuantos Sabemos Habría que hacer Una moción de censura En este momento Pero no sé Que para la menor duda Yo lo he escrito Y publicado un artículo Este fin de semana Moción de censura Ya Que les corresponde A estos señores Incluso para perderla Vamos Para perderla Por muy pocos votos Para perderla Moción de censura Ya nada más hay que ver Al presidente Sánchez Esta mañana Tú estabas allí En el hemiciclo Lo rabioso Y airado Que estaba Con un tema Además Emblandando Un argumento Fake Porque todo el mundo Yo escribí un libro Sobre la caída de Casado O sea Que quiero decir Que significa Tenerlo investigado Bien Moción de censura Ya Así que Tenéis 137 He empezado ya por uno Firmar Bueno Moción de censura ya Yo creo que Que al gobierno Yo Porque si no has Invecedente Estoy de acuerdo Con el señor Graciano Bueno Casi siempre está De acuerdo Yo Quiero decir Efectivamente Mis discrepancias De opinión Con Con Doña Alicia Rubio Las manifiesto Semana tras semana En algunas cuestiones Que para mí Son claves Yo soy un demócrata Convencido Y al gobierno Se le censura Diariamente A través de los instrumentos Que nos brinda El parlamentarismo Y nuestra constitución Que es El seguimiento Y persecución De todas aquellas Tropelías Que está haciendo A través De las sesiones De control En el Congreso Pero también Lo censuramos Y lo están censurando Los ciudadanos Que es donde reside El poder verdadero Y absoluto La soberanía A través de cada uno De los procesos electorales En los que estamos Concurriendo y yendo Tenemos Dos procesos electorales De manera inminente Uno es el 21 de abril Con las elecciones vascas Posteriormente Tendremos las elecciones europeas Y espero que mandemos Un mensaje En Europa Muy fuerte Y muy sonoro Para que se escuche A las instituciones europeas Que es lo que piensa España Del gobierno Que tenemos Actualmente Tendremos las elecciones Tendremos las elecciones Catalanas Y esas dos claves O esas tres claves Son fundamentales Para la gobernabilidad De España Y qué es lo que pueda pasar Tengo el firme El convencimiento De una disolución Próxima Del Congreso Y una convocatoria De las nuevas elecciones La legitimidad Que nos tienen que dar Los ciudadanos Y el gobierno Lo tenemos que conseguir A través de las urnas Y se tiene que conseguir A través de los argumentos Que pongamos encima Que se perdiera En estos momentos Mira, las mociones de censura La historia de las mociones de censura La historia de las mociones de censura Solamente una ha sido O se ha conseguido O ha sido De Ha tenido El éxito O ha sido exitosa El resto Y la primera Pues fue la de Hernández Mancha No, no, no Aguante Bueno, sí No, no estoy de acuerdo Eres muy joven Eres muy joven Déjame que comparta mi argumento Yo sé que soy joven Pero es verdad No, no, no Pero es que no lleva razón Es que la primera moción de censura Que la presenta Felipe González Y la gana La gana La gana perdiéndola Adolfo Suárez La gana perdiéndolo La única moción de censura Que ha puesto un presidente De gobierno Me has entendido He dicho La gana perdiéndola Es la de Pedro Sánchez En el 2018 Pero todas las mociones de censura En este caso Han servido Bajo mi punto de vista Para dar a conocer O para dar la exposición pública O para poner en el foco Al candidato Que estaba en la oposición Al objeto De poder debatir Dentro de un parlamento Donde no estaba O poder elevar el discurso Para su propio conocimiento Y entre comillas Formación política Alberto Núñez Feijó No necesita nada de eso Tiene una acreditada trayectoria Ganadora en elecciones Hemos tenido recientemente Un movimiento casi O unas elecciones casi Plebiscitarias En boca del propio gobierno Contra Alberto Núñez Feijó En las elecciones gallegas Y reitero El marcador 49 En este momento Lo que necesitamos Bajo mi punto de vista Primero es Hacer caer A este gobierno Pero con todos los instrumentos Democráticos que existen Y es la fiscalización Y persecución De todos los temas Y recordar Día sí y día no Además de ser constructivo En nuestras propuestas Que tenemos un gobierno Que está dentro De una trama corrupta Donde salpica De manera importantísima A más miembros del gobierno De los que nos podemos imaginar Que han cobrado Una cabeza de turco Pero tendremos que Seguir insistiendo Manifestar también Esta situación En todas las instituciones Por supuesto En las europeas Y convencer a los ciudadanos Para que este gobierno Sea un mal recuerdo Esta situación Que está viviendo España Tiene que ser un mal recuerdo En el pasado Y comparto contigo Que uno de los asuntos Cruciales Es el Deathly Gate ¿Qué pasó ahí? Pero también Compartirás conmigo Que yo creo que Ábalos Por miedo a incriminarse No va a hablar más De la cuenta Y es un asunto Del que creo que sería El que más Y el más importante Que tendrían que conocer Los españoles Porque ahí se conjuga todo Traición Robo Corrupción Narcotráfico Absolutamente todo Lo más execrable Y más rechazable Que se pueda dar Dentro De una sociedad Y concretamente Dentro de este gobierno Pero no sé Si vamos a alcanzar Alguna vez A conocer La totalidad De la verdad Por las alusiones Vamos a ver Vamos a ver Don Graciano Naturalmente Que usted ha coincidido Conmigo en este programa Y no tiene ¿Por qué? De ninguna de las maneras Que coincidir con mi opinión No hace falta No hace falta Que lo diga Naturalmente Dice que no está Que no Pero no hace falta Que diga Que coincido con esta señora Parece que es que Le voy a ensuciar Con mi opinión Bueno Usted dirá lo que quiera Pero Puyol En este momento No está donde tendría que estar Puyol dijo Que es la UCO Y Puyol sigue Sin entrar en la cárcel Otra cosa También Demócrata convencido Yo también soy Una demócrata convencida Lo que no estoy convencida Es de que esto sea Una democracia Entre otras cosas Por muchas cosas Que ha hecho Sánchez Desmantelar muchísimas cosas Que todos lo sabemos Hacer leyes Que están mal hechas O sea Que es que Vamos a ver Que es que está muy bien Ser un demócrata convencido Pero estar convencido De que España En este momento Es una democracia Se necesita Muchos sentidos de humor Es decir Es una democracia Muy, muy, muy Muy deteriorada Y muy deteriorada Entre otras cosas En algún momento Opiniones contrarias Claro, claro que sí En el que no pensabas No pensabas Que se podía dar La circunstancia De que un juez Y la Guardia Civil En esa perfecta Separación de poderes Que a pesar Y a veces Y por la puerta atrás Se pueda controlar De alguna manera Por parte del gobierno A través de la Fiscalía General Del Estado O el Tribunal Constitucional Por la imposición De personas afines Al gobierno Pero oye Yo Me da mucha confianza Nuestro Estado de Derecho Y como me hubiera convencido Y la separación de poderes Que yo la he tenido que defender A ti Aquí Frente a ti En ese aspecto En algunas ocasiones Joder La Guardia Civil Ha hecho su trabajo ¿Eh? ¿Quién iba a pensar Que iban a salir a la luz? Porque que me cuentes Que la Guardia Civil Ha hecho su trabajo Y eso no te puedo decir Claro que sí Y que sí La Guardia Civil Está haciendo su trabajo No sé en qué tema Está diciendo Pero aquí yo lo que quiero decir Es hablar sobre lo que tenemos Aquí de democracia Hemos tenido aquí Por lo menos para que la oposición Sirva para algo O por lo menos Para poner blanco sobre negro Todo lo que está haciendo Sánchez Que está saliendo Una a otra Para retratarle Es decir Para empezar para retratarle Ojalá hubiera votos suficientes Bueno Vox ha hecho dos mociones de censura Que no podrían ser además Sí, sí, sí La de Vox han servido para mucho Pues por lo menos Claro que ha servido Sobre todo para que siga Pedro Sánchez Naturalmente Oye déjame terminar Principalmente Han servido para poner blanco sobre negro Lo que era Sánchez Blanco sobre negro lo que era Sánchez Y blanco sobre negro Lo que era el PP Y como el PP Su enemigo es Vox Y no era Sánchez Eso también quedó muy claro Bueno Pues ahora habría que hacer Una moción de censura Naturalmente Yo no creo Que sirviera para echar a Sánchez Desgraciadamente Pero por lo menos Que la oposición Demuestre que tiene un poco de nervio Y demuestre que utiliza Esos mecanismos De este estado de derecho Tan extraordinario Que ya vemos Que en muchas ocasiones Y sobre todo Cuando uno está jugando Con las reglas del parchís Y hay otro que está jugando Con las reglas del dominó Pues eso Y luego el tema De la separación de poderes Yo lo siento en el alma Yo he oído a profesores De derecho constitucional Decir a mi cabeza Me da más vergüenza Explicar la separación de poderes ¿Por qué? Pues porque si El ejecutivo Tiene todo el poder En el legislativo Y salen las leyes Que el ejecutivo manda Porque tiene mayoría Y además encima Ponen a los miembros del judicial Porque los ponen Y los eligen Y hemos visto Como el PP y el PSOE Se estaban repartiendo Los jueces del judicial Bueno A mí que me cuenten ¿Dónde está la separación de poderes? Porque hemos estado Un montón de tiempo Que no se cambiaban Los jueces del tribunal Constitucional Precisamente Porque tenían que negociar El PP y PSOE ¿O no? Ah pues eso Bueno pues entonces ¿Dónde está la separación de poderes? Cuando resulta Que el que tiene que juzgar Si unas leyes son Constitucionales o no Lo están poniendo Los tíos que hacen las leyes Yo no creo que eso sea Tampoco ser durida Para pensar Que aquí fallan Muchísimas cosas Y fallan Y hay que ponerlas Blanco sobre negro Esto y muchísimas cosas más Y creo que realmente Haría falta una moción de censura Y yo desde luego Si fuera Feijo La haría Y yo como no soy Feijo Pues no la puedo hacer Las dos mociones de censura De Vox Con profesor Estaba en México Con Santiago Abascal Como candidatos a la presidencia De lo único que han servido Bajo mi punto de vista Ha sido para reforzar Las alianzas Y la gobernabilidad De Pedro Sánchez En el momento De mayor debilidad De Pedro Sánchez Sus socios Parlamentarios Se han Han sumado Y han reforzado Las adhesiones Al gobierno Para eso han servido Para eso han servido Pedro Sánchez Solo se va a ir Cuando le dé la gana De irse Por la sencilla razón De que no tiene vergüenza Cuando le digamos A los ciudadanos Que se tiene que ir Que yo creo que es lo más importante Si no se sacan los presupuestos Si no se sacan las leyes Adelante de este país Los ciudadanos Están saliendo con los tractores Están saliendo con los vehículos Estamos enferrados Desde hace un montón de tiempo Los ciudadanos Sánchez No se va por los ciudadanos Sánchez se irá Cuando se le termine La legislatura O cuando le sea imposible Gobernar Y no creo que lleguemos A ese punto Porque Sánchez Está vendiendo Yo creo que Está bien Este eterno debate Entre Centro derecha Y la derecha Por entendernos Pero realmente Tuvimos una oportunidad Para echarle Como mandan los cánones Que fue el 23 de julio Y Yo que lo he estudiado Para escribir ese libro Lo he estudiado a fondo Faltaron 34.000 votos Al Partido Popular Bien distribuidos Hubiera podido gobernar Y sabes cual fue Aparte de los errores Propios ya conocidos Que también describo ahí Fue una declaración De Santiago Abascal Cuando dijo Que iba a Si no lo dijo Apareció en la prensa Que iba a mantener Un 155 permanente Y movilizó Porque el que hizo El que sostuvo En el gobierno El territorio Que sostuvo En el gobierno A Sánchez Fue Cataluña Por la extraordinaria Movilización Y además hay que ver La distribución de escaños Y hay En el cómputo general Solo hay cuatro escaños De diferencia Entre un bloque y otro Y esto es así Y a veces Los que se presentan Como más patriotas Y están en todo su derecho En un país Que haya que recordar esto Son los que No se dan cuenta Que la unidad La unidad Del centro derecha Y la derecha Fue siempre Durante 35 años Un bien de Estado Y alguna responsabilidad Habrá en parte De los que Todavía están en activo En política Para haber hecho Saltar por los aires Digamos todo esto Y a veces La izquierda Que gestiona muy mal Y en fin Todas estas cosas Pero desde luego Así como Tonta de remate No es Y sabe Vehicularse muy bien En lo que es La gestión De la cultureta No se le puede dar Ni un ápice De ventaja Porque lo estamos viendo Incluso cuando El detritus Te está superando Y te ha enterrado Aparecen ahí Dándole Exhibiendo Una superioridad moral Que no se tiene Entonces Claro 12 millones de votos 11 millones y pico De votos Que hubiera servido Como sirvió En el 2011 Para tener una mayoría Absoluta Oye Dicho eso El señor Abascal O cualquiera otra Hoy se ha presentado Un nuevo partido Por cierto Que va Aún más A imposibilitar El recambio Del poder Porque aunque Que quites 100.000 votos O 30.000 votos En una circunscripción clave Te has hundido Y todo el mundo sabemos Que el Partido Popular Que es el centro vehicular De esa posible alternativa Pues tiene muy poco Muy poca capacidad De negociación Para obtener Una mayoría parlamentaria Que no pase por vos Hoy por hoy Y poco más Porque el PNV Que se puso tan estupendo Cuando En el 2018 Oye Ahora Como ya le han traspasado Las mercancías No sé qué Y el No sé qué puerto Pues ya Todos están contentos Y Hasta aquí Me quedo Mi querido amigo Pero Podemos hablar también De otras cosas Sí De otras cosas Vamos a conectar Con Fernando Sancho Buenas noches Don Fernando ¿Cómo está usted? Buenas noches Don Jesús Ángel Y compañía Aquí estamos Don Fernando Le voy a hacer la pregunta De millón ¿Es el momento De la moción De censura ya? Bueno yo creo que Quizás la moción De censura Se puede Plantear Pero Es mejor negociar Tampoco está tan lejos De conseguir la mayoría Vamos a intentar Que se Digamos que se pudra Un poquito más ¿No? De todas maneras El PNV Ya Es imposible Eso puede ser Yo creo que va a venir Más De la mano De Junts Porque es evidente Que Puigdemont No va a conseguir Lo que quiere Es decir Que lo que quiere Es poder pasearse Tranquilamente Por las ramblas De Barcelona Y eso no lo va a poder conseguir Ya creo que ya sabe Que La perseverancia De los jueces No lo ha permitido Y tendría que Y no puede Y no puede Sanchet Darle lo que él quiere Pero bueno Yo creo que El momento Justo ahora Pues quizás Hay que esperar Un poquito más Desde mi punto de vista ¿Qué tiene que pasar más Para que caiga este gobierno? No, no Está cayendo Es que ahora Por ejemplo La situación de Armengol Empieza a ser ya insostenible Es decir El listón que ha puesto Pedro Sánchez Ahora Con Ábalos Para intentar Crear un cortafuegos Que no le ha salido bien Porque Ábalos Ya no se ha convertido En un cortafuegos Sino en un problema más Yo soy de los que piensan Que esta versión Que puede En fin Podría ser De que diga Mira pues te vas al grupo mixto Así sigues aforado Y bueno Yo quedo bien Y tal Yo creo que eso no está pactado Porque sería muy difícil Estuviera que Pactar algo así Para todo lo que queda De legislatura O lo que piensa Sánchez Que pueda aguantar Durante la legislatura Y porque además Para que El tema de Ábalos Tenga una realidad Es decir Que le pueda servir Como cortafuegos A Sánchez Y al PSOE Van a tener que machacarlo Y eso Ábalos No se lo va a tomar bien Yo creo que la situación Se va a ir pudriendo Cada vez más Está porque ahora Lo de Armengol Por ejemplo Con todo lo que estamos Conociendo hoy Yo creo que Es totalmente insostenible Es que no Es que no puede ser Es que Armengol No va a poder seguir allí Estamos viendo Situaciones en que Se ha demostrado Ya se sabe Que ya conocía La situación Que se cayó Que incluso No le comentó A Marga Proeix Cuando le sucedió En el poder Pues como Las circunstancias En que se encontraba Aquello Y ahora Va a tener que devolver La comunidad de Baleares Los 3,7 millones de euros Que han costado Esas mascarillas Inapropiadas O Fakes O como las quieran llamar Que llevan años Almacenadas En unas dependencias De la administración balear Todo esto Es absolutamente Vergonzoso Y insostenible Es decir Que es que De cortafuegos Ya no le queda Si queremos Cortafuegos Van cayendo Luego hasta el caso De Torre También están Investigados Por Bruselas Bueno Es muy difícil Entonces todavía Se va a deteriorar Un poco más Y quizás Esa situación Que falta Para conseguir Esa moción De censura Y que caiga Pues puede llegar Pero yo creo Que con seguridad Con seguridad Tenemos hasta el día 7 de marzo No está muy lejos ¿No? El día 7 de marzo Termina el plazo De ver si Verdaderamente Al final Junts va a decir Adelante A la amnistía Que le plantea Sánchez O no Y parece que las posiciones Siguen alejadas Lo último que ha dicho Junts Es que Bueno lo dijo Lo último que ha dicho Junts Es que Tiene que aceptar Sánchez Lo que plantea Lo que plantea Puigdemont Lo que plantea Junts Y lo que plantea Puigdemont Es que La amnistía Ampare A toda Al delito De alta traición Y a toda clase De terrorismo Eso ya les ha dicho Conde Pumpido Que se lo dijo A Bodaños Porque si no Ya lo hubieran aceptado En la última votación Que es inviable La situación Yo creo que por ahí Estamos A nada El día 7 de marzo Termina el plazo Ya veremos ¿No? A ver Pero yo ahí no veo Que Junts Vaya a ceder Y Sánchez No sé Esta es una situación Muy 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 complicada Él Por mucho que La gente Él Él tiene dos Dos cosas Él es un ¿Habría que esperar Por ejemplo A ver lo que pasa El día 7 Si por ejemplo No hay amnistía A presentar una moción De censura? Claro Efectivamente Si el día 7 No hay amnistía Yo creo que Habría que lanzarse Con ello A por ello Habría que lanzarse Con ello Pero habría que lanzarse Con ello Con mucha determinación Y con toda Y con toda La convicción A ver Es que Tú llegas a Dejamos que en el Congreso Sánchez Diga lo que le dé la gana Que esté diciendo Falsedades Como que Como que había Como que se está Investigando El contrato De la Comunidad De Madrid Con el hermano De Dios Pues eso ya Ha sido investigado Ha sido sustanciado En ámbito judicial Por la Fiscalía Por Europa También Eso se archivó Es que claro Que siga Bombiendo Y diciendo Que eso está abierto Que es un caso De corrupción Que puede estar abierto Y que Feijó No se quede mirándole Sin decirle Como le ha dicho Ayuso Esta tarde Oiga Usted Todo el mundo sabe Esto es lo que le ha dicho Ayuso No lo decimos aquí Todo el mundo sabe Que usted es el líder De una banda O sea De una trama corrupta Esto lo ha dicho Ayuso Con todas estas palabras Entrecomilladas Claro Es que hay que decírselo Es que hay que provocar Que Sánchez No se vaya Creciendo En esa situación Que todos han llevado La consigna De nos hacemos Los indignados Nos hacemos tal El Partido Popular Pero entonces No puede replicar O usted Usted no No Tienes que tener Una determinación Contra esta gente Contra ese tipo de gente Oye Que sea Por lo menos Como decía Newton ¿No? Con la misma intensidad Y la misma fuerza Pero en sentido contrario O sea El principio de acción Reacción Es que no Es que no Es que no puede ser O sea Que no puede ser Es que Un sujeto Como el que tenemos En Moncloa Que no es muy listo Ni tiene todo controlado Lo único que tiene Es que es un auténtico temerario Esto es lo que tiene O sea Es un temerario Capaz de cualquier cosa Un temerario Pero lleva Lleva ya cinco años En el Pero por eso Pero por Por temeridad O sea Por temeridad Bueno Por eso Por temeridad Porque va convenciendo Yo Yo te daré esto Yo te daré lo otro Y por mera temeridad O sea Por pura temeridad Es decir No por una habilidad política Yo que fíjate Que tengo De eso Ni una gran inteligencia En la acción política Ni mucho menos Tiene muchísimas lagunas Y muchísimas debilidades Y muchas Que hay que explotar Y que hay que saberlas explotar Pero para ello Hay que ponerse un poquito Al nivel De intensidad De lo que Como se pone Es decir Como le ha respondido Ayuso por la tarde Que es la única Que le está haciendo daño De verdad De hecho está obsesionado ¿Por qué? Porque le hace daño Pero si vamos Que cada vez Que nos dice una mentira No le replicamos Con una intensidad Con la misma intensidad De Sánchez Pero en sentido contrario Pues entonces No vamos a nada Pues ahí queda Ahí queda su opinión Don Fernando Muchísimas gracias Por estar con nosotros Pues gracias a todos ustedes Y un abrazo para todos Un fuerte abrazo Y amigos Vamos a recordar A todos ustedes Que el próximo sábado El 2 y 3 de marzo Se celebra En el pabellón de cristal Del recinto ferial De la Casa de Campo De Madrid La feria del coleccionismo militar No solo militaria Compraventa y intercambio De todo tipo De artículos militares Uniformes Medallas Documentos Libros Fotografías Maquetas Juguetes Banderas Cascos Y además exposiciones De vehículos militares De época Grupos de reconstrucción Histórica Asociaciones Y hermandades De veteranos De las Fuerzas Armadas Zonas AISOR Con galería de tiro Para los más pequeños Entrada donativo Para la fundación Don Rodrigo 7 euros Niños menores 12 años Gratis Más información En nosolomilitaria.es Y nos vamos a la publicidad Pero vamos a hablar Con Don Graciano Palomo De su nuevo libro Éxodo Y poder 50 años Del centro derecha Aquí en España Del Partido Popular No se vayan Porque hay Anécdotas Que se van a quedar ustedes Los pelos como escarpias Nos vamos a contar Después de publicidad La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra DV Presenta una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web alexandradv.com Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética El mejor método El más Paco Clín F De experiencia